Estos últimos 5 pisitos que se vienen ahora los voy a grabar. Hola gente de Youtube, ya que estamos aquí. Estamos dando de caña a los últimos pisos de la Torre de Desafíos que de momento nos la hemos estado haciendo con el mismo equipo desde el principio. Según me han mencionado, hay un logro que de hecho se basa en eso, que es hacerte la Torre de Desafíos desde un primer momento con el mismo equipo. Así que, vamos allá, vamos a darle caña. Solo me quedan estos 5 pisos y supuestamente con el equipo de Perfo, que es el que hemos estado utilizando, vamos más que sobrados. Así que, vamos allá, vamos a por esas, sobre todo esas 30 gemitas, pero también para intentar pillar ese ticket SSR de parte 2 y también esas 7 medallas de Super Awakening que nos quedan por ahí. Hola Facebook, correcto. Estamos en Twitch, en directo, así que si no os pasáis por los directos de Twitch, no sé qué narices hacéis. Estamos aquí bastante a gusto, la verdad, bastante, bastante a gusto. Y de verdad agradecería que os paséis por los directitos, de verdad que nos lo pasamos muy, pero que muy bien. Así que, vamos allá. De momento estoy quitando el auto, única y exclusivamente. Gente de Youtube, engasepaga, correcto. De momento estoy quitando el auto, no porque no se pueda pasar sin auto, sino porque me da mucha pereza, porque la IA de este juego es estúpida y en vez de tirar las habilidades de daño, tira las habilidades de desventaja. Entonces, pues eso, he quitado eso. Si no tenéis a Rugal, podríais haber utilizado hasta aquí, sin ningún tipo de problema, el Houser. Con Rugal supuestamente me han dicho que es mejor. A mí me da igual, la verdad, me da bastante, bastante igual. Pero vamos, que es lo de menos. Nos tiran bombitas y ya estaría. 20 Gaming siempre será mejor. Eso sí, llegó a existir en algún momento. No le crean, aquí se maltrata gente, todo lo posible. Con el objetivo de que me tiréis el puñetero Prime. Que estáis muy, estáis muy, muy agarrados, eh. Estáis muy, muy, muy agarrados. Venga va, que ya nos queda poquito. Hola gente de Facebook, me ha compartido en Google+. ¿Alguien alguna vez ha utilizado Google+, de forma no irónica? Porque imagino que no, eh. Yo creo que lo he utilizado un par de veces para loguearme en cosas. Y ya está. Y ya estaría. Venga va. Mapa 21 completado. Y nos vamos al siguiente. Cuando dejemos de tener superioridad de CC. Hay que ponerse robo de vida. ¿Verdad gente? Corregidme si me equivoco. Siempre robo de vida. El robo de vida es Gucci. En la anterior torre de desafíos tuvimos que utilizar sí o sí. El equipo de humanos o el equipo de arcángeles. Porque creo que el resto de equipos eran totalmente inviables. Ojalá un equipo de hadas. Llevo todo el día con esto bugueado. Es bastante incómodo. Imaginaos al Google+. Yo ya os digo, de vez en cuando me loguean cosas. Pero ya está. Ahí vamos a por estos 20 martillitos. Vale. Y ya a partir de aquí. Pues full robo de vida. Y a chuclarla. ¿Quieres ser tu propio jefe? Me da miedo, eh. Tengo la sensación de que me voy a estampar. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a intentarlo. ¿Llevo a todos los personajes equipados? Creo que hay algunos que no. Creo que hay algunos que no los tengo equipados. Ponte reducción de daño. ¿Cómo reducción de daño? ¿En comida? La comida de evento. Vale. Ahora me pongo. Ahora me pongo. Pero a priori con esto tampoco debería ir muy... No debería sufrir mucho. No lo sé. Igual me estampo, eh. Me recuerda a la voz de Dolmite. La de reducción de daño entonces. Del evento. Ahora lo hacemos. Curve es el MVP este directo entre la de Lidia y el paterno. Puedes probar con comida de 40% de daño extra. Creo que es la única que tengo hecha. Así que en el caso de probar con algo tendré que probar con esa primero. Y me pasa... No me pasa lo mismo que a ti. ¿Cómo que no te pasa lo mismo que a mí? ¿Qué quieres decir con eso? ¡No! Ya no puedes conseguir todos los ingredientes para esas comidas. Sí, ahora los puedes comprar, ¿no? Supuestamente. Ahora los puedes comprar con las moneditas del evento. No sé si está que hay con el daño de perfo. O es el daño antes de aplicar la perfo. Ni idea. Ahí ya me pillas. Lo que te saca de la torre no me pasa. No sé. Me está pasando solo a mí. Ya me lo habéis dicho bastantes. Que no os ha pasado a ninguno. Bueno, te voy a decir que sin X está basado hechos reales. Qué ganas de probar la garganta que he usado. Sería bastante bonito, ¿eh? Algún día asomarse a la ventana y ver ahí un titán de ataque. Estaría bastante nice. Bastante rico nudo. Me salía bloqueada. Maravilloso. Prueba comida de daño. Vamos allá. ¿Cuál era la del evento? Aquí. Vamos a probar así. Los últimos cinco pisitos. Nos quedan solo tres, ¿eh? Yo de verdad que con llegar a los diamantes soy más que feliz. El último piso me da hasta igual. Obviamente siete medais de Superawaken está muy bien. Pero oye, siete medais de Superawaken has conseguido bastantes durante el evento. Yo creo que en el último piso deberían darte incluso más. Pero bueno. Qué ganas de que me coma un titán, por Dios. Pero ahí está gente. ¡No! ¡Dame daño! Envenenamiento. Buah, qué rápido se me va a morir la Lilia. Buah, qué rápido se me va a morir la Lilia. Bim. 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 ¡Pah! Yo diría que sí que se nota, ¿eh? Yo creo que ha hecho bastante daño. Me voy a cargar antes al del medio. Por favor, robo cartas de Meliodas, de Meliodas, de Meliodas. No, pues nada, pues nada. Mátame a Lilia, por favor. Mátamela. ¡No! ¡Mátala! Así me gusta. ¿Robo cartas de Meliodas? Solo una. ¿Te enteraste de lo que hizo Ned Marvel por el día de la mujer? No, la verdad es que no. ¿Qué hizo? Vaya. Nada. Entonces, ¿por qué lo dice? ¡Bro! ¿Bobo qué? ¡No la ha matado! ¡Hostias! ¡Me lo ha explicado! Empieza a ser preocupante, ¿eh? ¿Me puedo hacer la otra comida? No lo sé, ¿eh? Las 30 gemitas. Yo ya soy feliz. El resto puedo dropearlo ya, ¿eh? Por la parte del resto puedo dropearlo ya. Que por cierto. Que no lo había dicho. Llevo death pills de cuarto. Pero bueno, ya lo habéis visto. Ha salido al combate. ¡Eh! ¡No me había tirado! 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 Esto está abuidadísimo, de verdad. ¿Qué pasa? Adquirido. Adquirido. Vamos a hacernos una más. Por si acaso. Y si no, pues ya lo usaré para otra cosa. Y vamos para allá. A por dos últimos pisos, gente. Yo me la pasé con dioses. Los dioses están rotos. No hay mérito en eso. No hay mérito en eso. Hicieron un evento en el foro en el que tenías un ticket gratis de la parte 2. Pero eso ha sido por el Día de la Mujer. Igual ha sido eso por el Día de la Mujer. Claro, tiene sentido. No lo he visto. O sea, no me he fijado que hayan dicho que era por eso. A ver. Pensaba que era por algo de San Valentín, la verdad. Tiene sentido, ¿no? Es que en ningún momento pone que sea por el Día de la Mujer. Pero podría serlo perfectamente, sí. ¡Oh, mamá! Sí me gusta que me roben cartas. Así, sí. San Valentín hace un mes ya. Ya, y también... En... También Halloween era en octubre y nos sacaron un Bowser verde. ¿Qué queréis que os diga? Halloween es en octubre, ¿verdad? Creo que sí. No me estoy tirando triple, ¿no? Pian, piún, pián, piún. ¡Hostias! Me lo ha aplicado, ¿eh? ¡No! Los pendientes por la Lilia los dieron. Los pendientes por la Lilia. No caigo. No caigo, no caigo. Los pendientes por la Lilia, joder. Puedo dejar de robar cosas del Death Piercer. ¿Me mata? ¡Eh! ¡Me tiro un piedro! ¡Ah! ¡Vamos, Death Piercer! Tú puedes. ¿Qué día te meterán en Mola Santo? El martes que viene. Estoy bastante seguro que el martes que viene. Por publicar a tu Camila. ¡Ah! Camila. Eso. Pues no lo sé. No sé si lo dieron, ¿eh? Ahora que lo dicen, no sé si lo dieron. 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 ¡Joder! Vale. El último piso. Gente, tengo miedo, la verdad. Tengo miedo Curve, te banea otra vez Payaso No puedo tirarla al asalto Me gustaría tirarla al asalto, ya lo sabéis Era mi personaje más querido Era el personaje que más quería con diferencia Pero no le puedo tirar Y me robo dos cartas de esta señora Como Dios, como Dios manda Joder, la que se ha llevado Mete el tarjetón, no No es gonna happen ¿Por qué no le tiras? Porque no tengo diamantes Simple y llanamente Porque no tengo diamantes Objetivamente le tirarás Pero en otras cuentas, eso sí Eso sí Vas a terminar tirando por un reto Si alguien me dice Oye, toma, este dinero es para que le metas al asalto Yo lo hago Si no, no lo voy a hacer Pero literalmente tiene que venir alguien y decirme Mira, quiero que este dinero lo gastes en esto Y yo le diré ¿O qué? Pero no lo voy a hacer ¿Por qué me he curado? Porque estaban full de vida Todos Ah, claro No, vale La pasiva de Omega Rural Se me había olvidado completamente Pues he curado He troleado Ahora tengo más estadísticas O no, me he quitado los buffos No tengo más estadísticas Vale, a ver si tengo suerte Y robo una carta más de Meliodas ¡Hostia puta! Oye, ¿estáis seguros que esto se puede pasar así? Porque yo no lo tengo tan claro, eh No lo mato, no No, 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 no Joder, ¿qué robos tú? Fumo ¿Qué robos tú? Estoy con esa, Davros Estoy con esa Llevo todo el rato con esa Está llamando a comer a mí, ¿no? Está llamando a mi hermano Yo ya he comido Igual baja mucho la vida Ah, no te preocupes Con Edita Verdera me lo he pasado yo Pero déjate el DP Vamos a probar A ver si funciona Y si no, pues mira, a cambio ya está Ponte a la miel detrás Si lo tienes Sí que lo tengo, sí Sí que lo tenemos No, ahí está Ok Esto es simplemente dentro del foro Toca hacerlo, toca hacerlo Vale, un par de daños Está bien A tomar por culo Y a ver si tenemos suerte y robamos bien Pues no, no hemos robado bien A ver, podríamos haber robado peor, supongo Claro, ahora tengo menos perfo Ahora voy a limpiar mucho menos Puede ser, puede ser Si no me matan aquí, puede ser Ah No, pero no lo veo posible Esto pega en área, ¿no? No, esto es un enemigo 220, 180 Y no la resistencia Es jugársela mucho Tengo que pegarle al de la izquierda, ¿verdad? No va a tener mucha vida Tiene que ser así Ojo Ganamos Ganamos, eh ¡Aaah! El problema es que se va a levantar, ¿verdad? Se va a levantar la vida, ¿verdad? No lo Let's go Pues torre pasada Con Perfo Eh, pues nada Vídeo para YouTube grabadito Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Os quiero mucho Pasad por los directos Guau, ya Hombre, ya está Luego, adiós Voy a grabar estos tickets Y no debería Pero voy a grabarlos Un ticket SSR de parte 1 Y un ticket SSR de parte 2 De este maravilloso evento Que ya no tengo por qué tocarlo Hasta dentro de un montón de tiempo Soy feliz Soy dos puntos feliz ¡Pum! No descarto subirme Y de parte 2 Quiero droles Droles, por favor Droles, droles, droles Droles, droles, droles Droles, droles Vaya copipaste Voy a hacer otro equipo Para pasármelo yo Haces bien Yo he hecho otro copipaste De otra persona Me lo habéis dicho vosotros Jenny Roja Oye, no la tengo, eh A Jenny Roja No le hago ascos ¡Aaah! ¡Rango, puto gano!